Y aquí estoy. Aquí dice, aquí me sueña que con una obra que me ha ayudado al mundo y creo que es muy bien, que estoy viendo experiencias que no hubiera podido vivir si no hubiera sido porque si está bien sacado antes, pero por otro lado me están de menos. Y bueno, también te ha molado mucho. Aquí vivo yo, esta es parte del hotel donde vivo con dos chicas, un chico más. Esa es donde propiamente vivimos si me vienes ni nada porque esto es un deporte. Me acuerdo, eso soy yo, son mis compañeras. Yo estoy mucho limpia una. Ajá, tú no me ves. Y esto es como la línea de pieza, entonces nos hace mucho gusto a la lista cada una. Pero ahora voy a hacer donde dormimos y ahora vais a entender porque nos parece que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!